escándalo hay múltiples denuncias contra ipse otra entidad del gobierno petro por posible corrupción ciudadanos congresistas y funcionarios anónimos ha radicado múltiples solicitudes ante el ministerio de minas y energía para que se investigue lo que ocurre en una entidad que busca conectarla a las zonas más apartadas de colombia que está pasando en la administración de gustavo petro se ha destapado múltiples escándalos y casos de posible corrupción a raíz de alertas tempranas y sugerencias de personas que saben cómo funciona el gobierno a pesar de que la casa de nariño cuenta con una secretaría de transparencia y se ha comprometido a esterrar las irregularidades todo apunta a que ha pasado por acto varias advertencias sobre una de sus entidades se trata del instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para zonas no interconectadas ipse con un presupuesto de más de 280 mil millones de pesos promete conectividad y energía a los territorios más olvidados del país la actividad forma parte del ministerio de minas y energía cartera que ha recibido múltiples denuncias por irregularidades y presunta corrupción desde el inicio del gobierno semana tuvo acceso a algunas de ellas las cuales hablan de funcionarios que estarían manejando a su antojo la contratación de esta entidad incluso en uno de los casos un congresista el pacto histórico replicó la alerta pidiéndole al ministerio investigar lo que está ocurriendo la primera denuncia que llegó a la cartera del gobierno conradicada el 28 de noviembre de 2023 a nombre de un grupo de funcionarios del ipse que no se identifican por nombre este grupo se dirige tanto al ministro aldrés camacho como a dany fernando ramírez director del ipse sobre lo que ocurre en la subdirección de contratos que desde 2020 lideraba lisbeth villacarpio nos permitimos un grupo de funcionarios del ipse denunciar por este medio las irregularidades presentadas en la subdirección de contratos donde la señora lisbeth villa realiza contracciones a dedo a todos los amiguitos de ella y además presenta varios problemas de acoso laboral expresa el documento los trabajadores dicen que los hace padecer estúpidos y narran que ella asegura que en la entidad no se cumplen las órdenes además se refiere a villacarpio como la esposa de javier carpillo quien fue el primer director de la entidad en el gobierno petro y ahora es viceministro de energía estatus que según el documento habría utilizado a su favor amenaza con enviarnos a la contraloría cuando el problema es ella lo hacemos ahora que llega el nuevo director para que le quiten una mente a los ojos y le cuente realmente quién es esa señora esperemos que abra una investigación pronto concluye el grupo de funcionarios en la denuncia la segunda denuncia con fecha el 20 de diciembre de 2023 no fue a nombre de un grupo sino de un ciudadano jairo duván dasa subiera quien aportó su número de celda y también habló de villacarpio el escrito fue enviado a fiscalía contraloría procuraduría y secretaría de transparencia de la presidencia asegurando que existe corrupción en el ipse bajo josé david in swasti quien dirigió la entidad desde 2020 este septiembre de 2022 asegura que la situación se dio de manera sistemática y articulada y menciona a la ex subdirectora de contratos y seguimiento dice que junto a la anterior secretaría jurídica se apoderaron de millonarios contratos del ipse adjudicándolos de forma fraudulenta a cambio de grandes comisiones de dinero y advierte sobre un círculo de corrupción por el que ruega que desde el ministerio de minas y energías investigue seria y urgentemente el hombre asegura que se implementó una estrategia de contratar por medio del mercado de compras públicas con la llegada del gobierno petro según el denunciante igualmente son manipulados por estos personajes seleccionando a sus conocidos de siempre para su beneficio personal y hace una fuerte denuncia sobre los proyectos que adelanta la entidad asegurando que no se implementan en los territorios adecuadamente los contratos se desarrollan en regiones alejadas que habitan indígenas y campesinas a quienes un cerrado grupo de contratistas y funcionarios les hacen firmar listados de asistencia a capacitaciones y socializaciones que no realizan a cambio de refrigerios con lo cual legaliza millonarios recursos precisa finalmente viene investigación de los entes de control y asegura que villacarpio tiene apartamentos bienes inmuebles e inversiones gracias al porcentaje que cobran del 15% sobre cada contrato que adjudican andrés cancimarce representante a la cámara por el pacto histórico también radicó la denuncia en el ministerio dada la gravedad de los denunciados solicitamos respetuosamente se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos fiscales disciplinarios y de ser el caso penales que dan lugar a la denuncia que se traslada escribió el congresista quien pidió ser notificado de los resultados luego el 19 de enero se insistió en la denuncia asegurando que villacarpio salió de la entidad muy tranquila sin que se le investigara semana se comunicó con villacarpio quien negó las acusaciones de las denuncias radicadas además dijo que las conoce desde que fueron radicadas en el ipc nunca tuve inconvenientes con ninguna de las personas que tenía cargo no había ninguna queja en comité de convivencia y añadió que su salida del ipc se dio por motivos personales y no por las quejas radicadas en su contra llevaba mucho tiempo la institución estaba cansada e iba a iniciar una maestría necesitaba tiempo para mí frente a su relación sentimental con el entonces director de la entidad la exfuncionaria que estaba encargada de toda la contratación le valió la pregunta a tal punto que decidió colgar la llamada con una periodista de semana en las últimas semanas a la entidad han llegado denuncias contra maría josé tangón nueva secretaria jurídica de la entidad en ellas también se habla de posibles maltratos así como supuestas irregularidades en la contratación se vienen realizando presiones a funcionarios con la finalidad de realizar contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos o necesarios para el desarrollo de la misión institucional dice el documento y agrega viene ejerciendo maltrato laboral a los funcionarios de la entidad realizando amenazas utilizando su poder de control disciplinario para presionar en la toma de decisiones también expresa que quienes llevan muchos años ven la situación con preocupación incluso calificando la de maltrato psicológico señores entes de control vemos con preocupación como desde el ipc se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos concluido este documento también fue enviado a procuraduría contraloría y fiscalía por el denunciante que sólo expresa que se encuentra dentro de la misma entidad incluso otra denuncia de enviada por el mismo correo electrónico la califica como una toda poderosa en la entidad al denunciar que no se han nombrado a quienes pasaron un proceso de selección en el segundo semestre de 2020 manteniendo a quienes están en provisionalidad las denuncias que hasta el momento parecen ser ignoradas por el gobierno nacional han llamado la atención de sindicatos congresistas y demás trabajadores del sector energético semana consultó al ipc se sobre las alertas que reciben en sus misiones asegurando que todas llegan a un comité de convivencia laboral y no haber recibido ninguna queja directa de algún funcionario aquellas de naturaleza anónima han sido tramitadas conforme lo dispuesto por el código general disciplinario y resaltan que es una entidad de puertas abiertas que está dispuesta a atender cualquier inconformidad de funcionarios y colaboradores al mismo tiempo hizo un llamado para que las denuncias sean radicadas de manera formal ante los organismos competentes con el fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar además critican a quienes denuncian de forma anónima sin asumir la responsabilidad que conlleva